Qué barro, Negrito, qué lindo arrancar así el fin de semana con un auto que va realmente a la perfección, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muy lindo porque no estábamos tan firmes en los entrenamientos, sí bien, pero no tanto como para la Pol, pero arriesgamos con unos cambios, después la estrategia en la clasificación de salir adelante sin succión de nadie, fue muy acertado, así que bueno, agradecido a todo el equipo porque fue decisión de ellos. ¿Cuáles son las, o sea, si uno mira al auto y dice los lugares, los parciales, el lugar donde mejor va el auto, ¿dónde es Negrito? No, en lo trabado, como viene siendo en Rosario también, en lo trabado íbamos muy bien, en la parte lenta, ahora 3 y 4 hicimos la diferencia, en el sector 1 y 2, que en los rápidos fuimos un poquito más lento, pero no tanta diferencia como por ahí perdí en Rosario o en el anterior escenario, así que mejorando eso, es lo que habíamos apuntado, tratar de mejorar un poco en los rápidos, lo hicimos, mantuvimos lo lento sin perder eso, que éramos buenos y así se dio la vuelta. ¿Qué van a tocar para mañana? Hay tanto para analizar, ahora hay que analizar todos los datos, hoy evidentemente mucho no, habíamos tocado mucho por la clasificación y mejoró, así que ahora hay que tocar en el ritmo nada más. Felicitaciones, lo mejor Negrito, ¿eh? Bueno, dale, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!